Bueno mi gente, alerta máxima en El Salvador, este video va a ser bien diferente porque le voy a enseñar todo lo que, miren el río Lempa, miren hasta donde, miren el nivel que ha llegado el río Lempa ahorita en El Salvador, o sea por encima de lo que son los troncos de los árboles Y bueno aquí le voy a enseñar como le digo un video diferente, le voy a enseñar las últimas actualizaciones a esta hora, pues nos estamos acercando ya es lunes por la noche a la hora de este video Y le voy a enseñar a usted lo último que se ha dado como la defensa nacional, este René Merino Monroy también poniendo su granito de arena Le voy a enseñar como está pasando todo, como es que va, este, bueno lo que posiblemente se llegue a convertir en un huracán en el Golfo de México Este, y pues bueno todo eso le voy a enseñar ahorita, especialmente los que están en Texas, los que estamos aquí en Luisiana, los que están en Miami, que onda con esto Y también vamos a hablar de que pues por parte de las aerolíneas se están poniendo un poquito duras con la situación Ahorita en el WhatsApp me están cayendo varias informaciones que yo le voy a decir a usted, toda esta información en la última hora Como Avianca está de cierta manera no aprovechándose la situación, están exigiéndole a la gente que llegue al aeropuerto cuando las, este, algunos lugares están inundados Y pues ellos les dicen, bueno si no vienen los dejamos y usted le va a tocar pagar doble Entonces les voy a enseñar esta denuncia ciudadana que están teniendo varios salvadoreños, varios de la diáspora salvadoreña que ya les toca regresar a Estados Unidos Pero a Avianca se le está poniendo al brinco Bueno vamos entonces a ver todo lo que está pasando en la última hora Solo para que más o menos usted esté informado de lo que está pasando en El Salvador Bueno estos videos están circulando debido a las lluvias del tipo temporal Dice el cauce del río Lempa ha aumentado lo dice este noticiero de El Salvador Los equipos de gobierno monitorean este y otros puntos de territorio Usted puede ver, miren el río Lempa, el río pues que lo conocemos todo en El Salvador Que mire que llegó, o sea ha pasado lo que es el tronco de los árboles Todos nosotros sabemos de que desde esta distancia puede ver el tronco de los árboles Y pues usted puede notar como este ha crecido el río O sea esto ya es grande, o sea ya todo lo que usted está viendo ya es algo totalmente grande Y algo pues, o sea está lloviendo bastante, bastante y es alerta máxima Y también el presidente Bukele convocó a la Asamblea Legislativa Para que puedan otorgar a sueto el día, si no me equivoco, de mañana Para que las empresas del sector privado también se pongan las pilas con sus empleados y todo Y pues bueno, ministro de Defensa Nacional René Francisco Merino Monroy Dice junto con elementos de la Fuerza Armada realizan tareas de evacuación Ustedes los pueden ver, esto es lo que me gusta de este gobierno Que los meros meros están, no solamente están desde una oficina viendo y dando órdenes No, ahí está Francisco Merino Monroy, está allá ayudando también Entonces algo bueno, aquí está en alguna de las fotos Miren lo que tuvieron que hacer para, o sea, es tan peligroso que tuvieron que poner unos lazos ahí Y una medio lanchita ahí para que ciudadanos salvadoreños puedan cruzar al otro lado Ya que hay un peligro de que pues lo que son estos ríos y todo Pues puede afectar sus hogares Y usted lo puede ver como un niño acá viene Y pues eso es algo de aplaudir de este nuevo gobierno De que ellos están haciendo todo lo posible Trabajando 24-7 para la seguridad de los salvadoreños No puedes detener el clima, pero sí puedes Hacer todo lo posible para ayudarle a los salvadoreños Bueno, aquí está el ministro Merino Monroy Usted puede, aquí le enseño el video De cómo ellos están prácticamente cruzando de un lado a otro Ahí está este Merino Monroy que es el ministro Entonces ustedes pueden ver cómo están llevando a la gente Literalmente de un lugar a otro Y esto lo hacen porque hay gente que ha querido evacuar Pero por el crecimiento del río Pues no pueden y se quedaron varados Y también hay un riesgo de que sus hogares se inunden Y pues miren, ustedes pueden ver Están todos, todos echando una manita Vecinos, habitantes, los niños también Le están ayudando Y están haciendo todo lo posible mi gente Para de que puedan ayudarles a cruzar Mira, están los perritos, anda allá Este, le está dando órdenes ahí Y pues bueno, ustedes pueden ver acá Bueno, de acá Yo creo, yo creo de que el lazo Es para, para jalarlo Y pues, y vienen de un solo Miren, ahí pudieron llegar Ahí lo puede observar usted Entonces, la Fuerza Armada Está en alerta máxima Y están pendientes de todo Entonces, esto es algo a rescatar De ese nuevo gobierno Y del ministro Merino Monroy Este, el mero mero De la Fuerza Armada De que están ayudando A, a, al sector Más vulnerable Por estas tormentas Ahí puede ver niños Y todo Y miren como los cruzan Ahí, ahí lo está Ahí lo está viendo Miren como van cruzando Aprovechando ahorita Porque hasta donde yo tengo entendido Mañana va a ser el día duro Entonces, aprovechando ahorita Este, aquí dice también Milena Mayorga Pues, gracias al presidente Bukele y la Fuerza Armada Por salvar la vida A una persona de tercera edad Aquí usted puede ver Aquí usted puede ver Como a personas de la tercera edad También se les está ayudando Ahí por parte De la Fuerza Armada Que les toca mojarse Y todo Y miren, ayudando ahí A alguien de la tercera edad Evacúan a familias A riesgo Cerca del río Senzunapán Dice El Comando de Salvamento A Sonsonate Están ayudando a evacuar A la familia En situación de riesgo A los alrededores del río Senzunapán Dice Reportan Los cuerpos de socorro Bueno, aquí usted lo puede observar También Todo el Salvador En alerta Bueno, la corriente Ya son bien fuertes Y pues aquí podemos ver De que todo Todo el Salvador A Sonsonate Le ha ido bien duro Le ha ido bien duro En esta tormenta Ya les voy a enseñar La costa Allá Costa Azul Para que usted se dé cuenta Pero ahí gracias a Dios Pues están los comandos De salvamento Están haciendo lo posible Para que Este A pesar de que no puedes Detener la lluvia Pues puedes ayudar A la familia De los salvadoreños Miren acá Los equipos de primera respuesta Iniciaron las evacuaciones De forma Este Preventiva En el Cantón de la Delicia Esto en San Pablo Este Tacachico Dice Debido al incremento Del río Que se encuentra En la zona Entonces ya se está evacuando También ya se evacuó Esta zona También la cual Podemos ver Miren que cerca Están las casas Entonces aquí Pueden observar De que está Todo gobierno Y todo equipo De salvamento Está al pendiente De la zona Van más vulnerables Entonces aquí Podemos ver También Como están ayudando Este colapsa Bodega En Cantón de los Planes Dice sobre el río Chiquito Dice ubicado entre Este Distrito de San Fernando Y La Palma En Chalatenango Norte Ustedes pueden ver Aquí el video Wow Es que a mi me parece Increíble Todo Lo que está pasando Menos mal que el presidente Bukele Se preparó O sea se preparó Desde el principio Y ustedes pueden ver De que no es una simple Tormentita Sino de que Viene siendo algo Bien bien grande Lo que está ocurriendo Allá en El Salvador El presidente Nayib Bukele Acaba de poner En su cuenta de tweet He enviado A la asamblea Legislativa Una solicitud Para que el día De mañana O sea martes Sea asueto nacional Remoderando Para el sector Privado Público y privado De esta manera Con un solo día De asueto adicional Tendremos Los tres Peores días De temporal Con actividad laboral Mínima Domingo Más el día Del padre Más el asueto Nacional En costo El costo para las Empresas será mínimo Un día Y podemos Prevenir mucho mejor La parte más fuerte De las lluvias Tres días Las empresas Que tengan la posibilidad De aplicar Teletrabajo Podrán hacerlo A pesar del asueto Sin tener que pagar Ninguna Renumeración Dice adicional Ya que El objetivo Del decreto Es únicamente Que las personas Que no tengan Que Que tengan De trasladarse A otros lugares De trabajo Y reducir El riesgo De tragedias Dios bendiga Nuestra tierra Y a todos Los que Habitamos En ella El presidente Bukele Se convierte En el único Presidente Que yo He conocido En el mundo Que vaya Vaya A ver Ahorita Donde Está La lluvia Pues no Solamente En Guatemala O sea En Honduras Guatemala Están Todas estas Lluvias Y pues El presidente Bukele Diciendo Vamos a Declarar Día De asueto Lo vamos a Hacer Asueto Para alargar Más los días En lo que Pasa En las lluvias Y pues El sector Privado Como público Que también Se preparen De eso La pérdida Va a ser mínima Y el que Puede Trabajar Pues por su casa Lo puede hacer Para reducir Lo que es el tráfico Y tragedias Y todo Y pues bueno El presidente Bukele Hoy La asamblea Legislativa A esta hora Se está Reuniendo Para pasar Para pasar El día De hoy Esta solicitud Bueno Nos vamos a ir A Costa Azul Donde Le mando Un saludo A Moisés Que viajó Desde California Y pues le tocó La época Difícil Pero él está En la playa Allá en Sonsonate En lo que Es Costa Azul Y usted va a Ver pues Lo difícil Que está De hecho El mar Se está Metiendo Cerca Al rancho Donde él Está Cerca A la piscina Bueno Le voy a Enseñar Y pues Tengo audio Aquí Mar Buenos días Saludándote Desde El Salvador Costa Azul En el mero Día del padre 17 de junio Aquí Tratando De ver Cómo Le vemos El lado Bueno A esta Lluvia Que Nos está Preocupando Un poco Ya que Dicen de que Vamos a Tener lluvia Por tres días Y Estamos Un poco Preocupados De que El mar Si se está Acercando Un poco Este mar Lo regular Es a 100 pies De la propiedad Lo tenemos A unos 50 pies Y como Pueden La piscina Se rebaltó A su máximo Nivel Y la lluvia Pues Creo que Pueden Escuchar Sin cesar Pues Espero Que la gente Que está Aquí En El Salvador Todos Los Compatriotas Y Visitantes A nuestro País Se guarden Seguramente Y Traten De estar En un lugar O alto O en un lugar Seguro Donde Las autoridades Pues Lo recomiendan Bueno Este otro video Que el me mando Chequen Como está Allá En Costa Azul Mire como están Las calles Para ir Para el rancho Mire Son río Completo Las calles Mire Mire como se ve Esta es la calle Costa Azul Esta es la calle Del cementerio Chequen esto Ahora Ahí cerca También En Costa Azul Miren como está El hule Ya está O sea Hay tanto Debris Que ha llegado Que Wow Llegó hasta Toqué el tope De la calle O sea Ya señores Esto Está bien Fuera de control Y aquí Se le pide A la gente De que Pueda Cuidarse Ustedes Pueden ver Las calles Aquí También Como el agua Está Esto es En la zona Costera Pues allá En Costa Azul Donde ustedes Pueden ver Que en el video Que le enseñé El mar Estaba ya Casi a 50 pies La piscina Está reversando O sea Que la cantidad De agua Que está cayendo Es bien grande O sea No es un juego Y todo Por eso Que el presidente Bukele Está tomando Cartas En el asunto Bueno Los aviones Están aterrizando Con dificultad Le voy a enseñar Un video Donde está La torre de control Donde el avión Pues se aproxima Y tiene que hacer Un go around Porque la La pista De aterrizaje Está contaminada O sea Cuando los pilotos Hablan de contaminada Se refiere a Que el nivel Del agua Está tan grande Que le cuesta Este Al tren De aterrizaje Pues frenar Entonces A eso se le conoce Como Que la La pista Está contaminada Que hay mucha agua Y no puede aterrizar Por la velocidad Que viene Se lo voy a enseñar Para que usted mire Escuchen Amén T nothing Atiendo Do Buenas noches Tiento Lento 1 80 80 80 80 9 La pista 20 Autorizado Para aterrizar Deportaron Luz Lace De final A la pista 0. Novia la información, autores a la tarde, está afectado a 0, lo para atrás, no a 1. Hay una aproximación costada, ¿no tiene que motivo de ida al aire? Sí, nos pasamos la línea de toque de pista que nos recomienda la compañía y vamos a hacer otro intento. 3-9-1, contacte la RAN, control 1-6-10-1. En el cual no pueden regresar porque está inundada la calle. Imagínate, vas al rancho de Costa Azul y no puedes pasar porque hay inundaciones. Y pues cuando ellos le hablan a la compañía de Avianca, los de Avianca se ponen como no, usted tiene que venir y todo. Y pues ellos le explican, mire, si es que hay tremenda inundación y todo, ¿cómo vamos a poder llegar? Y pues les voy a enseñar el audio de Moisés también, quien hace esta denuncia ciudadana. Y hay que toparse estos de Avianca porque conociendo de que hay un problema y que hay una emergencia y tratan mal a la gente, haciéndole de que no, usted tiene que venir o pierde el vuelo y tiene que pagar doble. Bueno, les voy a enseñar cómo los de Avianca están haciendo. Buenas tardes, Omar. Es lunes 17 y son alrededor de las 4.45 de la tarde aquí en El Salvador. Y estamos teniendo un inconveniente muy grande con mucha gente que está ahorita retornando a Los Ángeles o a los Estados Unidos. Avianca se está poniendo muy dura con ellos porque están tratando de evitar cambiarle los vuelos, ya que no pueden transportarse hacia el aeropuerto. Tengo una familia de seis personas y otra de tres que me han hablado y me han comentado de que han tratado de hablar con Avianca y han sido muy pedantes y hasta en un punto les han colgado, ya que no quieren darles algún cambio. No es porque ellos quieran o porque desean, pero con la alerta roja que estamos viviendo, en un área de metalillo han estado evacuando porque los ríos que están alrededor se han rebalsado, han colapsado. Bueno, ahí usted lo puede escuchar, así de que hay que darle una quemadita a estos de Avianca, de que sabiendo de que estamos en alerta roja en El Salvador, hay mucha gente que no puede hacer un viaje al aeropuerto. El aeropuerto está funcionando normal, como usted lo pudo observar, algunas dificultades para aterrizar, algunos vuelos los han desviado de El Salvador, pero los que están acá, bueno, los que están en El Salvador, sí, el aeropuerto está funcionando normal, pero como usted se ha dado cuenta, los de Avianca están no aprovechándose, pero están siendo bien, o sea, teniendo un mal servicio al cliente, sabiendo que estamos en alerta máxima y no quieren cambiarle a la gente el vuelo, sino de que quieren que lleguen o si no pierden el vuelo y tienen que pagar doble, lo cual siento yo que ahí alguien tendría que ponerle una mano durita a los de Avianca, porque deberían de entender de que hay mucha gente que no puede hacer un viaje al aeropuerto ahorita, porque están estancadas, ya que los ríos o cualquier cosa, o también el mismo miedo de ir por la carretera al aeropuerto, pues que cause un accidente, o sea, ellos no están siendo conscientes los de Avianca y quieren que la gente vaya y vaya y esté ahí, y no les quieren cambiar el vuelo, así de que hay que también hacer un llamado a atención a las compañías, a las aerolíneas que están haciendo esto. Bueno, mi gente, déjenme saber usted qué opina, lo voy a tener informado, esto fue lo último que ha pasado ahorita en El Salvador y pues ya la cosa está más seria y mañana vamos a estar pendientes porque también va a estar bien fuerte. Muchas gracias por haber visto este video, cuídense mucho, oren mucho y recuérdense una cosa de que Cristo del Señor está esperando que tú vengas a recibirle. Bueno, si nos vemos en el próximo video. Bye, bye.